El chisme de los 90 que todo el mundo conocía en Estados Unidos. Así es, te estoy hablando de secretos de un escándalo. 20 años después de que haya ocurrido el romance entre Gracie y Joe, el cual hizo que todo el país se enterara, se está preparando una película en donde Elizabeth pasará un tiempo con la familia para intentar entender mejor a Gracie a la que interpretará en la película, provocando que la dinámica familiar se deshaga bajo la presión de la mirada exterior. Siendo esta una película protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore con unas actuaciones increíbles. La película a pesar de haber sido amada por parte de la crítica en donde incluso tuvo la nominación a los Oscars como mejor guión adaptado, pues al público en general no le gustó del todo. Y la película a pesar de estar basada en hechos reales, no se siente como una película biográfica, sino que se siente como una película con una historia completamente nueva. Y sí entiendo que esta película no pueda llegar a ser del gusto para todos, ya que es una película que dura casi dos horas, en donde hay ciertos momentos en los cuales se puede llegar a sentir pesada e incluso aburrida. Lo más destacable de la película son sus actuaciones, que tanto Natalie Portman como Julianne Moore lo hacen espectacular. Y la música que tiene se siente poderosa cuando suena, es una música muy potente, la cual hace que sientas que lo que está pasando es muy importante, aunque realmente no esté pasando nada. Por lo que en general es una película bastante interesante, ya que podemos ver la dinámica de esta familia, en donde Joe poco a poco se va dando cuenta que realmente no todo es tan bonito como él lo creía, ya que él lo podemos estar viendo en sus 30s con una pareja de casi 60 años, en donde poco a poco se va dando cuenta que no todo fue tan bonito como él lo creía, que realmente pasaron cosas bastante malas, que realmente se perdió varios momentos de su vida, y podemos darnos cuenta de cómo va cambiando poco a poco. Y es por eso que yo a esta película le doy 4 estrellas de 5. Recuerda que la película ya está disponible en salas de cine.